Hola a todos, me alegra saludarlos, sean bienvenidos una vez más a este su canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso estos hermosos tacones decorados con flores en cintas o listones ideales para recordatorios de 15 años, para un cojín, para un bolso, en fin, donde tú quieras hacerlos se verán espectaculares. Te invito a que me acompañes y los bordamos juntos. Este es el diseño del bordado que vamos a realizar. Los materiales que vamos a utilizar son cintas de 3 milímetros en los siguientes colores, rosada, azul, amarilla, verde y de 6 milímetros, rosada, fucsia, azul, verde e hilo de madeja marrón. Tela lino, una aguja número 16 de punta redonda y una aguja número 3 de punta afilada. Con 3 hebras de hilo de madeja marrón, comenzamos a delinear el tacón con cordón aquí en la parte de encima. Tratamos de hacer las puntadas cortas. Luego continuamos por esta parte. Tratamos de hacer las puntadas cortas. Empezamos en este lado. Este bordado lo estoy realizando en tela lino, pero se puede hacer en cualquier otra tela. Esta partecita la rellenamos con puntadas de arriba hacia abajo. Y alrededor las delineamos con pespunte para que quede bien detallada. Y luego continuamos haciendo el cordón hasta llegar a la punta. En esta parte lo bordamos por la línea de encima. Y luego, solo por la parte de abajo, le hacemos otro cordón junto al anterior con el mismo hilo. Esto es para que resalte un poco más esta parte. Ahora vamos a decorarlo. Tomamos la aguja de punta redonda e insertamos la cinta fucsia de 6 milímetros. En este lado la pasamos y jalamos la cinta larga. En la otra punta la pasamos dos veces. Jalamos con cuidado hasta cruzar totalmente la cinta y nos queda el nudo. Con esta cinta bordamos la rosita. Sacamos la aguja en el centro de la rosa. La giramos varias veces que se tuerza la cinta. La pasamos juntos donde salió y jalamos por la parte de atrás hasta que se forme la rosita. Y la fijamos con pequeñas puntaditas de hilo. Luego pasamos para atrás, cortamos la cinta, rematamos con hilo. Cortamos el hilo y un poco más la cinta y la quemamos. Ahora aquí hacemos una florecita de 5 pétalos con cintas de 3 milímetros en puntada recta. Dejamos un poco levantadas las puntadas de los pétalos. En el centro le hacemos un nudo francés con cinta amarilla de 3 milímetros. Aquí hacemos otro nudo francés con la misma cinta. En esta parte igualmente hacemos otro nudo francés. Y alrededor de cada uno le hacemos 6 con cinta rosada también de 3 milímetros para que nos quede una florecita. Envolvemos una sola vez la cinta en la aguja para cada uno. En este espacio hacemos otros nudos franceses con la misma cinta rosada. Estas hojitas las bordamos con una puntada de punto mosca. Las hojas más grandes las bordamos con cintas de 6 milímetros en puntada recta. Este bordado lo podemos hacer con cualquier cinta o listón. Ahora pasamos a decorar el otro tacón. En esta parte bordamos una rosa en puntada telaraña. Primero hacemos la base con hilo. Luego sacamos la aguja aquí, la giramos un poco que se tuerza la cinta. Y pasamos una puntada por debajo, otra puntada por encima de las puntadas de la base que se hicieron con hilo. Hasta cubrirla totalmente. Esta rosa la estoy haciendo con cinta de 3 milímetros. Para ver detalladamente como se bordan estas florecitas con las cuales estamos decorando los tacones y otras más, te invito a que visites el video de la tarjeta que está apareciendo en pantalla. Esta florecita la bordamos en puntada suelta, también con cinta de 3 milímetros. Para esto pasamos la aguja por la parte de atrás junto donde salió y jalamos hasta quedar el tamaño deseado del pétalo. Que todos los pétalos nos queden de igual tamaño. En total hacemos 6. En el centro le hacemos un nudo francés con cinta amarilla de 3 milímetros. Luego hacemos otros nudos franceses en esta parte con cinta amarilla. Las hojas las hacemos en puntada recta con cinta de 6 milímetros. Y en medio de estas hojas hacemos otras hojitas con cinta verde más clara de 3 milímetros, también en puntada recta. De esta forma nos han quedado estos preciosos tacones decorados con flores en cintas o listones. Espero que te haya gustado el video, si es así regálame un me gusta. Te invito a que lo compartas. Abrazos y saludos para todos, Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. Te invito a suscribirte, es totalmente gratis. Para que aprendas conmigo a realizar diferentes tipos de bordados con hilos y con cintas.